Tres ovnis, ponlos, vamos, vamos. A ver si a ustedes les funciona, pero a ustedes se me hace que ya ni el Cialis ni el Diagra. Es un trailer, sí. El primero fue capturado en un campo cerca de una granja de Texas. Las luces que ven se mueven sobre la línea de los árboles. Chequen, chequen. ¡Ay, señora! ¡Ay, sí! ¡Deme lechita! Llévame con tu líder. Bueno, el segundo avistamiento fue sobre una ciudad rusa con numerosas luces, con flashes, que salen de todo su perímetro. ¡Ay, pues aunque sea con un poli, oiga, están muy cachondas esas luces. Algunos hablan de un avión, de un fuselaje visible, incluso de una cola. ¿Cómo cree? Usted preste atención. Me llueve el diablo. Pásame una chancla, tucho. ¿Qué es lo que, señora? ¡Ah, no! ¡Ah, no!